Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos chavales a Call of Duty Black Ops 1 en 2019 Chavales, otro Call of Duty más en 2019, vamos a probar como está este juego Y por supuesto ya sabéis las normas, por así decirlo, las pautas que hago en este video chavales Supongo que ya habré subido el de Modern Warfare 2 de 2019 Y ahora toca chavales a Call of Duty Black Ops 1 Un Call of Duty el cual fue un poco, bueno, criticado por las texturas que tenía, no tenía buenos gráficos Pero al final gustó, al final fue divertido, a mi me encantó, me gustó muchísimo este juego Y aquí estamos chavales, para probar, para comprobar como está en 2019 en la plataforma Playstation 3 Desde el momento ya estáis viendo que hay 2581 jugadores online, muy pocos, la verdad, hay que decirlo Hay muy pocas personas, pero bueno, menos nada, por así decirlo, menos nada Las conexiones, no sé cómo va a estar, por supuestísimo, las partidas, supongo que habrá poquitas Respecto al entorno, que hay poquita gente jugando Y si hay poquita gente, dependiendo de dónde esté el país, habrá poca conexión o mala conexión Vamos a ver, por supuestísimo chavales, 3 partidas, esta introducción de 1 minuto 25 que me ha quedado perfecta Y bueno, chavales, 3 partidas, ningún corte para que veáis cómo está Call of Duty Black Ops 1 Así que bueno, vamos a buscar duelo por equipos, hay 758 partidas, no está nada mal Las armas que voy a jugar, las tengo por aquí, tengo la Galil, el AK-47 podemos jugar perfectamente Vamos a ponerle el camuflaje de oro, para lo que veáis, si alguno de vosotros me lo ha dicho Búho juega con clases de no sé qué, aquí ya tenéis chicos, me gasto 50.000, me los gasto, no pasa nada Tenemos la comando, vamos a jugar con 3 armas, 3 fusiletas altos, no se ha encontrado partidas Madre mía, empezamos bien, dominio hay, hay 111 partidas de dominio, no está nada mal Vamos a ver, vamos a buscar un segundo intento, si no buscan nos pasamos a dominio Sala cerrada, increíble, nos buscamos a dominio, madre mía, empezamos bastante fuerte Estoy con mi cuenta principal, chavales, búho barrabás SP, vale, por si alguien lo va a preguntar Esta es mi cuenta principal, y bueno, de rachas, ¿qué tenemos? Licósteros, ataque napal y espías, pues perfecto, no me hacen ninguna falta, perfecto Han encontrado partidas, han encontrado partidas, no se ha encontrado partidas disponibles Voy a buscar, pero por qué, pero qué te pasa, madre mía, en serio tío, de verdad No me jodas tío, no me jodas, pero si hay 758 partidas compañero, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Si el otro día estuve jugando Acá los tuti blancos uno, venga busca partidas compañero, empezamos bien, empezamos bastante bien Muchos fallos al encontrar partidas, que muchos por ciento estos fallos me los decís vosotros mismos Los de Modern Warfare 3, que no busca partidas, que hay problemas, etcétera, etcétera, etcétera Tendré que buscar, a ver si también me pasa a mí, ¿vale? Oye, pues, voy a darle para atrás tío, no sé por qué coño me pasa esto, ¿sabes? Vamos a buscar otra vez partidas tío, a ver si busca partidas, por favor Las encuentras, pero parece ser que como que me echan, ¿sabes? Es algo raro Es algo extraño tío, intentando Vale, ya está, ¿no? Ya he encontrado Me quedo aquí, vale, gracias Vale, pues me doy un MD, venga, perfecto, pues nada ¿A encontrar partidas? Menos mal, oye, menos mal Vale, aquí tenemos la AK-47 La Galil y la Comando, ¿vale? Estas armas son las que vamos a utilizar Aquí chavales estoy en prestigio máximo, bueno, máximo no Me quedaba aún un prestigio por hacer Que es el prestigio 15, pero No quiero hacerlo porque yo creo que no me hace falta Aquí me gusta estar en este prestigio también está chulo Aparte puedo poner las insignias de clan en color robo Y por supuesto también puedo poner las armas de color oro, ¿vale? Ya sabéis que este juego Los camuflajes se compran, ¿vale? Por ejemplo, si tú te quieres comprar el camuflaje de esta Te vas al final y aquí te está todo el camuflaje Me podría comprar hasta incluso otro camuflaje si quiero, ¿vale? Pero bueno, no lo quiero, obviamente Vale, bueno Bueno, pues llevamos dos minutos y pico Casi tres minutos Y aún no he encontrado jugadores Interesante, interesante Vale, ahí ya hablando de jugadores Tengo que decir la palabra jugadores Para que busquen gente, ¿vale? Es interesante Vale, W, M, D Bueno, la gente se pira, entra, se pira La verdad que Blanco 1 está bastante, bastante mal, ¿eh? La verdad En PlayStation 3, chavales Ya sabéis que esto es PlayStation 3 Y bueno, es que vamos a darle para atrás, tío Porque eso no busca, ¿eh? Eso no encuentra nadie Venga, vamos a ver si busca dominio, tío Solamente quiero jugar Tampoco bien quiero sacar partidas alineadas Yo solamente quiero jugar Simplemente quiero jugar Y intentar grabar un vídeo decente, ¿sabes? Para que veáis cómo ha estado Blanco 1 en 2019 Que me ha echado la partida No se buscan partidas Me encanta, de verdad Demolición Tomar la bandera Hay 20 personas en tomar la bandera, ¿en serio? Verás tú que me va en contrapartida en este juego, ¿verdad? En este modo de juego, ¿verdad? ¿Te imaginas que me encuentro partidas? Igual vamos a tomar la bandera Sería muy chungo Por lo tanto, también hay contrato ¿Me ha encontrado partidas? Me ha echado para atrás, ¿no? Sí Tío, no sé qué coño pasa Vaya, chavales Voy a cerrar sesión Y ahora volveré, ¿vale? Porque yo creo que no sé qué coño le pasa Un pequeño corte Solamente cerrar sesión Tampoco voy a hacer nada más ¿Vale? Cierro la sesión y ahora vuelvo Vaya, chavales Ya estamos aquí, ¿vale? Acabamos de cerrar sesión Vamos a ver qué tal A ver si me encuentran a la partida Ahora me encuentras Muy bien, ¿vale? Chavales, primer problema solucionado Si no te encuentras partida la primera Cierra sesión La vuelves a abrir Y te buscará partida Perfecto, chicos Bueno, pues nada Mapa que de jungle Villa aleatorio Vamos a ver qué tal Espero que no haya hackers Por supuestísimo Ya sabéis que aquí En este juego Hay hackers Y te pueden hackear Te pueden bajar a nivel 1 Te pueden partir la cuenta Lo que sea, ¿vale? Vamos a intentar Que no nos encontremos hackers Es decir La verdad Que es uno de los pocos Carlos Dutti El cual No ha habido muchos hackers La verdad Los hay Obviamente Pero es de los poquitos La verdad Vale Mapa de green Me gusta Qué recuerdo La verdad Me trae mucho recuerdo Jugar a este juego Aparte es que me gusta Tío Me gusta este juego Porque le he dedicado Mucho tiempo Vale, chavales Mapa de green Duro por equipos Bueno, pues vamos a darle fuerte ¿No? Vamos a intentar Ganar la partida Y enseñaros Cómo va la conexión Cómo van las armas A la hora de jugar Con la conexión Y por supuesto Que espero que la gente No se vaya Obviamente Que bueno Y por cierto Que entren más jugadores Porque creo que la partida No está completa ¿Sabes? Porque si tuviese la completa Seríamos 6 contra 6 Pero en este caso Creo que somos 4 contra 4 O 3 contra 3 No sé No me da ni cuenta ¿Vale? Pero bueno Chavales Por lo que nos ha solucionado Cerra la sesión Y la vuelves a iniciar Y te abre perfectamente La de esto ¿Vale? Sin ningún problema Muy bien Bueno, pues Esperando la reunición 6, 1 Esperando esta nueva partida Venga, esperando Vale, perfecto Cuando salgas esperando A más jugadores Significa que ya ha iniciado la partida Pues ya estamos aquí, chavales Esta es la conexión Jugamos con 3 barras No está nada mal No soy el anfitriero de la partida Ni mucho menos Me hubiese gustado Ser el anfitriero de la partida Para tener mejor conexión Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? La verdad Bueno Haga 47 manos Chavales Queda tiempo sin jugar La verdad Porque bueno Tiempo no Porque hace poco Hice un directo de De Black O 1 En el canal Por cierto No sé si lo habéis visto Pero Lo tenéis en el canal Que no sé si lo terminé de resubir Creo que no lo he resubido Pero bueno Supongo que cuando veis este vídeo Ya estará resubido al canal La verdad Vale La verdad que me trae Un montón de recuerdos De este juego, tío Y la verdad que me encanta ¿Dónde está, tío? Está por ahí Está por ahí Madre mía, chaval El arbusto, tío Madre mía El arbusto, tío Que era un puto arbusto ¿Pero qué te pasa? Vale Perfecto Madre mía Oye Me han venido Las dos personas por mí ¿Sabes? Flipante, de verdad Flipante no Lo siguiente Vale Te está metiendo dentro Para arriba De verdad, tío Oye Hay una calma, tío Por aquí Que no me gusta Ni un pelo, tío La peña se pone Interesante Interesante las cuestiones Ahí hay un nota Madre mía, tío De verdad Flipante Vale, vamos a Hay un nota Que va a morir ahora Lo estoy viendo Lo veo venir ¿Hay nadie aquí? No se mueve nadie ¿Quién lo ha destruido? ¿Alguien lo ha destruido? No sé si confiar en mi equipo No, tío No sé si confiar en mi equipo Pero oye Venga, vamos Viene por aquí Cuidado Gua, chaval No lo he visto Pero, tío ¿Qué coño? No lo he visto El pavo ese Flipante, eh No lo he visto El nota ese, tío O iba con silenciador Creo que iba con silenciador Creo que era el pavo ese Pero bueno, tío La peña está Parece que le da vergüenza Salido ¿O qué, tío? Menos mal, tío Vale, muy bien Vámonos por aquí Aquí tiene que haber más gente Tirón de conexión Chaval Flipante Tirón de conexión Flipante, tío Vale, cuidado Nadie por allí Vale Tira piña para allá Que no doy a nadie La ha matado, ¿no? Sí, la ha matado Perfecto Tira la turdidora por aquí, tío Pa' putear, básicamente La turdidora ya sabéis Que se tira más rápido Que la cegadora Pero ahí hay uno ¿Quién ha disparado? Ahí hay uno, tú Eso más te anda No, no Pues no, está muerto De verdad, tío Están por allí, tío Es que flipas, ¿eh? Es que paso de ahí Porque me están campeando, tío Vale Pues nada Acá cambia el respawn Vamos a subir por aquí Sube No puede ser De verdad, tío De verdad De la buena Me estás contando eso Madre mía, tío Madre mía Pensaba que se iba a asomar Por el cuchillo, ¿sabes? Pero el cabrón Me la ha jugado con queso Vale Está venido por aquí Otro más Perfecto Por aquí hay uno Vale, otro más Otro más Por aquí Los he perdido de vista, ¿eh? Ah, están por allí Mira, mira, mira Están por allí Perfecto Vale, pues vamos a tirarlo Aquí El El napal No los veo, no los veo Voy a tirar esto, entonces Perfecto Bueno, por nada Me sacan la racha, ¿sabes? Fácil Me encanta Piña para allá Por si acaso Nadie por allí Vale Eso no sé si fue O malo Pero bueno Aquí ni nadie Tienen que estar todos Aquí arriba, efectivamente Bueno, por aquí Está por allí Vale, guay Perfecto Voy a dejarle el Claymore aquí Por si lo quieren coger Por si acaso Ay, me lo han matado, tío Qué lástima Vale, pues nada Me dejas tirar el helicóptero Gracias Esta partida va a durar Muy poquito Pero oye La verdad Va a durar poquísimo Pero poco, poco, poco What? Tío, ¿en serio? Tiro, ¿de verdad? ¿De verdad me estás contando eso, crack? ¿De verdad me estás contando eso? Ahí hay uno Vale Me iba a reventar el helicóptero El cabrón Me iba a reventar el maldito helicóptero ¿Sabes? Ahí hay uno Me la acabo de reventar Ahora sí me la ha reventado Oye, de verdad, tío Muérete ya Coño Le estoy tirando de todo Menos piropos Le estoy disparando de todo Tirando de granadas Piñas Duridora Y el hombre que nos quiere morirse ¿Sabes? Jolín Qué dureza de hombre, tío Muérete ya, coño Este está muerto Madre mía, tío Es que son tres jugadores, tío ¿Por qué sois tres nada más? No entiendo Son solamente tres jugadores, macho No por nada Está muerto, ¿no? El de aquí, ¿no? La ha matado, ¿no? Sí, la ha matado La fama, tío La fama con puntos rojos Nunca se lo ponga ahí Tiene un retroceso bestial La fama con puntos rojos Va, esta partida va a terminar ya Muy bien Ahora parece que no tiene un retroceso Me ha dejado por mentiroso, ¿sabes? Tío, yo sé Muy bien Lo que tiene un buen Lo que me encanta de la fama, chavales De este juego Es el sonido que tiene, tío De verdad Que no te ha dado ninguna bala, chaval ¿Qué dices, tío? Que no te ha dado ninguna bala Tú estás flipando, chaval No te lo crees ni tú Vale Vale, me cargo a dos Por allí va a venir uno A ver si se deja asomarse ¿Se lo deja asomar? No Bueno, pues nada Vamos a pillarle por la retaguardia Vale, aturdidora Nada Vale Nada, me han dado la asistencia, ¿sabes? A ver, ese me lo quita Arriba creo que hay uno Sí, arriba creo que hay uno ¡Ay! ¡Qué lástima, tío! El tiempo, tío ¡Qué lástima, coño! ¿En serio? Vale Eh... ¿Eso lo están cogiendo? Pero si te he pegado Pero si te he pegado con el AK-47 en el pecho, tío ¿Qué dices? Eso es demasiado falso, eh Eso es muy falso Eso es de muy Black Ops Eso es de muy Black Ops, tío De verdad Madre mía, sigue aquí Y sigue aquí, tío Increíble, chaval Bueno, pues 26-8, chavales Primera partida Una partida que... Madre mía, como la piña campea, chaval Flipante, eh La gente todo el rato agachado La gente todo el rato sin moverse Bueno Pues de momento Aquí tenéis la primera partida, chavales De Call of Duty Black Ops 1, eh Interesante, la verdad Interesante, bastante interesante Pero bueno La conexión Eh... Una conexión buena Vamos a decirle buena La verdad No es nada mala Está bastante bien Dentro de lo que cabe Obviamente Para tener ya tanto tiempo este juego La conexión es decente Sinceramente No es nada mala Obviamente lo malo es Los pocos jugadores que hay Porque al ver tantos pocos jugadores Bueno, pues te coges Te pones en los servidores De otros sitios De otros países Si tú eres de Latinoamérica A lo mejor te pones de Estados Unidos Eso es bueno para vosotros Porque lo tenéis relativamente cerca Entre comillas Pero yo por ejemplo Que soy de España De Europa Me tiene que poner con una persona Que es de Estados Unidos ¿Sabes? Y eso es un coñazo La verdad Madre mía que peligros tengo hoy Chavales No sé por qué tengo esos pelos Tan rebrotosos Pero bueno No pasa nada chavales Mapa de Sumi Vamos a jugar con la Galil ¿Vale? Ya hemos dicho que vamos a Con tres fusiles de asalto AK-47 Galil y Comando Vamos a jugar con esas tres Y por supuesto chavales No me voy a salir de esta partida Básicamente por el hecho De que Bueno Tanto Cuesta un montón Busca partida Así que no lo voy a hacer ¿Vale? No voy a salir de esta partida Ya que tengo esta partida Voy a jugar con esta partida ¿Vale? Con esta gente Con los mismos jugadores ¿Vale? Lo malo Es que no sé si voy a jugar Tres partidas Porque las dos Las partidas son Demasiada lentas Son La gente campea La gente se pone Atrás Se pone escondida No entiendo el por qué ¿Vale? No entiendo el por qué Pero bueno Vamos a intentar Si esta partida es rápida Intentamos jugar otra más ¿Vale? Aunque el vídeo quede bastante largo Que es lo que tampoco quiero Que quede muy largo Pero básicamente Así os muestro Cómo es realmente Black Ops 1 en 2019 Chavales Y ya vuestros opináis Obviamente a final del vídeo Tendréis mi opinión sincera Sobre este juego En este año En 2019 No quiero repetir tanto En 2019 Pero en la realidad Estamos en 2019 Venga Pues nada Perfecto Partida Conexión Vale Tenemos ahora 4 barras La mayor parte de los jugadores Tienen 4 barras Eso está Bastante guay Mola un montonazo Y bueno Vamos a mapas de sub Y chavales De aquí sacaron La remasterización De Bueno chaval Cómo mata ese ¿No? Ostras No me lo esperaba tan rápido Por ahí La verdad No me lo esperaba tan Rápidamente por ahí Pero bueno Muy bien Muy bien Vale vale Me gusta Me gusta Me gusta Que la gente se mueva Tú Eso está chulo Vale Están disparando por la espalda Tío De verdad ¿Quién me ha disparado Por la espalda? Alguien me ha disparado Por la espalda Y no tengo ni puta idea De quién coño ¿Sabes? ¿Qué coño? ¿Pero que sabes Dónde estoy o qué tío? A ver What the fuck? Tío Del tirón ¿Sabes? Sin pensarlo Vamos Madre mía Oye Toma Para ti Para ti Caballero Me han puesto Ahí una mierda De esa Se va a girar ¿Verdad tú? No Cuidado Vale Hay gente Cuidado 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 Se lo pueden cargar Todos No voy a salir Obviamente Me van a reventar Hay uno Y por ahí Tiene que haber otro Vale Pues no No hay nadie Pensaba que sí Pero no Buah Tío Se me ha ido Un montón La mira Maldita sea Buah ¿Pero qué dices Tío? ¿Pero qué dices Crack? ¿Pero qué dices Tío? ¿Pero qué Fuerzo ha sido Eso? Si te he pegado Un montón De tiros Sigue ahí El hombre Ah Que este es otro Este es otro Persona ¿What? ¿En serio tío? ¿De verdad Me ha aparecido De repente ahí? Madre mía Anda que la posición Cuatro barras Y un carajo Cuatro barras Y un carajo Este hombre No será el mejor Jugado del mundo Sigue por ahí Creo La ha matado ya Eso parece Eso parece Que la han matado Vale Voy a ponerle aquí algo Tío A ver si los quieren pillar ¿Sabes? Vale Me cargo a este Muy bien Ese sigue por ahí De verdad tío Sigue campeando ahí Tío ¿Dónde está? Joder Pero tío Que peña Más campera Macho Todo el puto rato Por allí Esta que conexión es tío Esta Ves tú Las cuatro barras No son reales Las cuatro barras No son reales Ahí hay uno Madre mía tío No los veo venir Mira que me llegas A matar tío Y ya me pego un tiro A ver Me pego un tiro Realmente La peña Para allá ¿Qué dices tío? Pero si te estoy reventando A balas Macho Pero que dices Si debería estar muerto Si debería estar muerto Macho Como te digo Mira tío Como se me va el puto arma Flipante Ya sigue ahí Pero es que sigue ahí Campeando tío Sigue ahí tío ¿Ha matado? Pues nada macho Te me voy de ahí Es que el tío Sigue campeando tío Es que es flipante Cabrón Perraco tío Perraco que eres Vamos Vamos Ataque de la palma Esperaré señal Vamos Tengo uno ahí Vale Por ahí No me gusta coger este arma Porque está chetada Pero me obligan Me obligan Me obligan Me obligan a cogerla Me obligan a cogerla tío Si es que es así Me obligan a cogerla chaval Vale Pues te vamos a tirar todo esto Venga Tiramos eso Cuidado con los campers A ver si matamos gente Morirse Morirse No hay nadie por allí Qué mal Vale Perfecto Uno arriba Uno arriba Ya no está Y ese hombre tío Que no lo he visto Y ese Pero tío Aquí la gente Qué coño pasa tío Que desaparece o qué De la vida Desaparece de la vida Mira ese Campeando ahí Está abajo o está arriba Está arriba creo Sí está arriba el nota Está arriba que flipa el pavo este Fuera tío 29.9 chavales Perdón 21.9 chicos Madre mía Madre mía La peña La conexión Una auténtica mierda tío Muy falso la verdad Hay cosas muy falsas Que le he pegado Más balas de la cuenta Y no han muerto Sabes Yo no entiendo eso La verdad La gente Camperísima Como siempre La gente sigue igual También es verdad Que sigo por la misma partida Pero digo A lo mejor en el mapa anterior Era un poco más campero Era un poco más feo Y no querían campear Pero sabes Con esta gente tío Increíble De verdad Increíble Pero bueno Vamos a darle para atrás Voy a jugar Una partida de duelo por equipo Voy a buscar otra A ver si Me ha buscado la misma No Me ha buscado la misma Yo creo que el matchmaking De este juego Creo que me va a decir Que siempre me va a buscar la misma Pero bueno Pues nada chicos Nos quedamos aquí en este mapa Y listo Vale Sin ningún problema Vamos a jugar con una secundaria Venga Vamos a jugar con una secundaria Con una Vamos a jugar con esta Hombre Vamos a jugar con esta Vais a ver como mata este arma Por dios Vamos a ponerle Empuñadura Vamos a ponerle empuñadura Le ponemos fuego graneado Vamos a ponerle fuego graneado Para que veáis el potencial de este arma Tampoco me gusta mucho La verdad Tenerla con fuego graneado Pero bueno vamos a intentarlo A ver que sale por ahí A ver si la tenía por aquí También Jaja La tenía por ahí Pero bueno venga vale Perfecto Knackertown Mira perfecto Viene el mapa Al dedillo Al dedillo Viene el mapa este Muy bien Venga pues Vamos a ver que tal la partida Espero que salga bien Knackertown chicos Para finalizar el mapa Aquí viene el origen de todo En Knackertown Madre mía me muero por aquí Este fue el origen chicos Del mapa de Knackertown Y bueno Vamos a ver ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Knackertown Ciudad bomba ¿No? O pueblo bomba Por así decirlo Venga A ver A este juego chavales Lo que le faltaba La verdad Lo que le faltaba a este juego Eran más rachas Tío Más rachas aún Muchas más rachas Y estaría bastante chulo Porque ya las armas Están chulas Hay un montón de armas Los camuflajes Conseguirlos todos También pintarte las caras Eso también mola un montón Tío A ver Vamos A ver A ni uno eh No es No es destruido A ni uno Eso es Demasiado raro Vale No te olvides A nadie Es en plan De verdad tío Es que es flipante tío Es que es flipante A última batalla Lo he dejado ¿Sabes? A última batalla Lo he dejado ¿Qué coño me ha matado? No lo he visto Os lo digo de verdad Que no lo he visto Ese hombre Se aproxima Ataque naval Ataque naval De mi compañero Me parece perfecto Vale Tío de verdad A ver Tengo por aquí Con chaleco No No tiene nada Con chaleco Se me ha olvidado Ponerme chaleco Antibala tío Va a ser importante Eso la verdad Porque aquí la peña Utilizamos Lo que viene siendo Los lanzaranadas ¿Sabes? Pero no solo ese Sino todos Es alucinante tío De verdad tío Que gente más cerda Jugando Pero es que mis compañeros Tampoco se quedan atrás Porque están todo el rato Atrás ¿Sabes? Mis compañeros Tampoco se quedan atrás Porque están Todo el maldito rato Jugando atrás Tío Flipante De verdad Coño no muere Por las palas tío Por las palas Vale Este que la mantiene Ah La MP5 La MP5 Que tampoco es lo mejor Del mundo Bueno la verdad Bueno Si sabes utilizarla Así fuera Flipante De verdad Vale Me cargo a este Tengo uno Tengo uno por detrás Creo Vale A ver Efectivamente Efectivamente Otro más Otro más Ah Ah Ay Por las palas tío Ya Ya no podía hacer nada Vale Vamos a tirarlo Por ahí Vale Mira mis compañeros Mira mis compañeros Chavales Mira mis compañeros tío Mira como putamente Campean los Notas tío Para tu casa anda Capullo Vamos a tirar esto Mira la peña Como campea tío Es que es flipante Es que es flipante tío Es que es flipante Todo el mundo En la puta casa tío Es en plan Pero tío Que coño Que coño pasa tío Buah tío Me voy a explotar Me acaba de pegar ese tío Me voy a explotar Me acaba de pegar ese Está arriba eh Exactamente no Buah tío En serio Uf Que explotada también Esto que conexión de mierda eh tío Me está dando tirón En la conexión La ha matado ¿no? Si Va a tirarla para allá tío Ahí tiene que haber gente Seguro Y si no Todo el rato Todo el rato en la casa Otra vez Todo el rato en la casa Buah tío Por la espalda Por detrás Por delante Madre mía Madre mía Asistencia Que raro Vale Me cargo a este Han puesto aquí una ¿En serio han puesto una Claymore? De verdad tío Ay Vale Fuera para allá Vale mía Me está poniendo fino tío Mire como tiran los kikos Mire como tiran los kikos Flipante eh No Tío me meto en el respawn a hierro pelado ¿Sabes? Pero no va a ser que no Eso va a ser que no Eso va a ser que no Con lanzagranadas ¿Sabes? Con lanzagranadas A tope Que me gustan los lanzagranadas Chicos Madre mía ¿Y este hombre? Guau tío Que lástima Vale pues nada Hemos terminado la partida Ya Hemos terminado la partida No está nadie Efectivamente Mato chavales 34-13 Aquí finaliza chicos El vídeo de Call of Duty Black Ops 1 En 2019 La habéis visto Campeando En las casas Snackertown Y la gente campea Increíble Pero bueno chavales Una decisión final ¿Es recomendable comprar Black Ops 1 En 2019? No Tampoco chicos No es recomendable Pocos jugadores Conexión muy mala Algunas veces La gente campera La gente guarreando Con lanzagranadas Es asqueroso chicos Si os gustan los zombies Si Si no os gustan los zombies No os lo compréis 2777 jugadores solamente Hay muy pocos jugadores Y la conexión es pésima Así que chicos Aquí me despido Espero que os haya gustado Que os guste el vídeo Comentarme lo que ha parecido Nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós